La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya aquí en los estudios de la sexualidad femenina. Les presento a mis compañeras, ya las conocen, pero yo me gusta decir sus nombres. Tenemos Lunis y Laura López. Laura López, lo podemos decir juntas. Laura López. Una olita. Exagerada, chicas. Es que sabemos que contigo podemos hablar, que tú no te lo crees. Un buen equipo que tenemos aquí. Está contenta, está contenta. Elena está contenta. El otro día os quería despedir. Vosotros no sabéis los motivos, yo tampoco. Pero no, hacemos un buen equipo y el humor es muy importante. Y en estos días los estoy comprendiendo. Aunque Laura siempre ha insistido. Ay, el sentido, el humor, la salud. Y yo decía, pero que me cuenta. Pero que verdaderamente es muy importante. Y ya saben que aquí se trata de encontrarnos con el reto de una ciencia nueva. De una ciencia que nos está abriendo otra dimensión, que es la dimensión del funcionamiento psíquico. El psicoanálisis es esta ciencia. Y que aquí nos ocupamos de ello, de conversar. No es una clase, es un espacio de conversación con sentido del humor. Y donde siempre les decimos que el trabajo debe hacerse en cada uno. En el diván, en la consulta del psicoanalista, en los procesos de trabajo personal de cada uno. Y luego en las clases de estudio, donde grupalmente se trabajan los textos propuestos para ir conociendo la teoría psicoanalítica. Conociendo el objeto de conocimiento que es el inconsciente. Y que bueno, que no son cualquier cositas. Que aquí hablamos cotidianamente. Pero la articulación de una ciencia y el ejercicio de esta profesión es harto complejo. Y no porque esté harta, sino que es complejo. Que es para toda la vida. Exacto, pero la complejidad es lo que justamente nos atrae. Porque si mi manera de pensar pudiese cerrar el psicoanálisis y decir ya he cerrado la definición del ser humano, ya sé cómo funciona un ser humano, pues hubiésemos abandonado. Bueno, no sería una ciencia porque la ciencia, por definición, es eso. Es eso, es eso, es sexo. Es un conocimiento, movimiento en transformación que se va alimentando de las transformaciones que opera en su ejercicio. La medicina en 2000 años de historia ha rechazado, ha incorporado, ha detenido, ha acelerado frente a ciertas evidencias que la práctica podía extraer. Pero claro, la práctica, la experiencia no te dice las cosas. Es porque hay un pensamiento en el científico que puede prestar ojos, prestar oídos a eso que en la práctica se produce. Que el pensamiento teórico está antes, está antes que la realidad. La realidad no se puede ver si no hay una transformación en nuestra manera de pensar. Es una manera de interpretar la realidad. Como cuando los antiguos creían que si pasabas por debajo de un árbol, ahí vas a tener un hijo. Y ahora sabemos que es por otras cosas, ¿no? Estamos en la casualidad. ¿De qué árbol? ¿Dónde está ese árbol? Yo voy, voy. Bueno, pero eso no es muy lejano. ¿Quién se va a la fuente, a la Virgen de no sé cuál, para ver si tienen un hijo? Claro, sabemos de dónde tiene eso. He ido muchas veces a ver a San Antonio, a ver si me salía un novio. Y oye, y nada, ¿eh? Claro, porque ves, es interesante, ¿no? Ese pensamiento mágico que sigue viviendo en nosotros. Porque, claro, nos burlamos, pero sigue estando. Por eso que conviene, para no dejarse dominar, ¿no? Para no ser dominado por ese pensamiento, conviene trabajar mucho, estudiar mucho. Porque si no... Pero hay que pensar, y eso a mí me cuesta todavía, pensar que sí, que el pensamiento, que la ideología es más fuerte que yo. Tanto que te engañan. Claro, claro. Fíjate que antes estaba viendo por ahí en internet unas cosillas. Unas cosillas. Y veía como las personas se engañan y se creen que están haciendo una ciencia, practicando una ciencia y están, bueno, están jugando en el patio de su casa. Una persona que decía que imparte formación psicoanalítica, da conferencias y clases, y en una clase de 40 minutos dice, voy a hablar de la ideología, no sé qué, del pensamiento de Lacan a Freud, voy a hablar del texto Totten y Tabú, del malestar en la cultura, de no sé qué, en una hora. En una hora. Eso es eyaculación precoz, ¿no? Fíjate cómo se engaña, primero se engaña a sí mismo y engaña a los que se quieren dejar engañar, pero cómo hacen papilla de algo que no han leído, de todos nosotros que estamos estudiando de continuo los distintos textos de Freud, de los distintos seminarios que llevamos y que supone un trabajo de lectura. Y uno toma punto y dice, pero ya he leído este texto varias veces y ahora es una cosa nueva y qué complejidad y tal. Y cuando vamos a dar una clase decimos, uff, a ver, ¿cómo lo digo? Porque claro, son tantos elementos que se incluyen ahí y todavía en esa abstracción de lo psíquico que es un nuevo aparato que difiere tanto de nuestra conciencia, que sorprende esa abrumadora pretensión de hablar de esas cosas tan complejas. Bueno, no es tan abrumador. Se entiende muy bien que haya gente que quiera ahorrarse un poco de trabajo, que quiera dominar la ciencia psicoanalítica en lugar de dejarse dominar por ella, que eso ya es un trabajo enorme, ¿no? Es decir, de ejercer... Es decir, que a todos nosotros nos gustaría un poco que podamos hacer la ciencia fácil. Exacto, un poco, un poco. Y además tenemos esa tendencia cuando de repente parece que hemos entendido algo, que realmente es un sinfín y además es un sinfín una complejidad que necesita de otros para poder leerlo, porque si no solamente tengo mi versión, es decir, que encuentro en los textos a veces hasta mi propia neurosis. No voy descubriendo la manera de pensar de Freud. Por eso que es imprescindible leer el psicoanálisis con otras personas para no caer y también analizarse. Claro, y con otras personas... Porque hay que vivirlo, hay que ver cómo la mente, cómo el psicoanálisis, digamos, interpreta la ideología que me maneja. Pero perdón, eso de vivirlo, cuidado. Hay que producir esa escucha. Que si uno no ha sido escuchado, si uno no ha sido interpretado, ¿cómo vas a poder escuchar a otros? No, pero eso es para trabajar de psicoanalista. Yo digo que solamente para poder estudiar. Bueno, pero normalmente el que estudia psicoanálisis... Bueno, pero justamente hemos dicho que el psicoanálisis sirve para cualquier... Estudiar psicoanálisis sirve para cualquier profesión, sirve también para poder vivir y relacionarse mejor con los demás. Además que... Bueno, pero es más fácil psicoanalizarse que estudiar psicoanálisis. Perdón, que digo que cada vez que uno lee un texto es que te transformas tú y además que ves cosas diferentes. Es que nunca coge... Nunca casta esa complejidad completa porque... ¿Pero de qué te transformas tú? Porque estás en análisis, Laura. Claro. Claro, estás en análisis, pero... No sé si transformas porque es lo que decíamos un poco el otro día, ¿no? En relación a las mujeres. Hay mujeres que pueden tener un pensamiento hacia la liberación de la mujer, la activación de la mujer en lo social, etc. Pero después, en su forma de vida, vemos que... O están sometidas a la mamá, a la familia, al marido, a algún hombre. Entonces vemos que justamente es que para poder escapar a esa situación sin psicoanálisis no se puede. Y estudiar, tú te dejas interpretar por los textos porque estás en análisis. Si no, no se puede descubrir la novedad, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Y todo esto viene a colación de una consulta que tenemos. Claro, que estamos respondiendo a Ana, que nos ha hecho una consulta desde Barcelona, que está investigando en las redes. Se han encontrado con nuestro espacio y Ana, bueno, tiene un poco afán de ser autodidacta. No sabemos qué pretensiones tiene o qué ambiciones, pero bueno, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida por su curiosidad, por encontrarnos, pero también tenemos que hablar de cierta precaución, amigo conductor. Bueno, no sé si es precaución, sino saber, porque es una manera también de ubicarse. Porque, bueno, que si uno quiere eso, tampoco digo que me parecía que acercarse a los textos de psicoanálisis primero hay que leer a Freud. Eso es muy importante porque todas las otras versiones, incluso la nuestra, son lecturas. Y conviene leer a Freud, que es muchísimo más complejo, muchísimo más complejo, porque ha abierto la puerta. Mira, todo lo que se escribe después de Freud, todo lo que se ha escrito. Es decir, que es una puerta de entrada a Freud y hay que leer a Freud. Y me parece que es lo básico, ¿no? Antes de aventurarse. Y conviene, claro, leerle con otros para poder seguir con un acuerdo, con un pacto, para poder mantener. Para más que bien que escribe. Con amigos, con amigos. No, que es un pacto, da lo mismo después. Explícalo porque no se entiende nada, Clemán. ¿Cómo que no se entiende? Hay que leer con otros, es un pacto. Ah, por eso dices amigos, ah, no, en una escuela. Claro, hay que leer en una escuela. Me pongo con mis amigos a leer marxismo y no me entiero de la patata. Escuchaste. ¿Qué crees? ¿Qué es una novelita? Pues Freud tampoco es una novelita. Son 3.500 páginas más las cartas de Freud, que son el desarrollo de una nueva ciencia, de un método de conocimiento, de un instrumento que permite producir una nueva realidad que no se conocía, que es la realidad psíquica, que además trata enfermedades y que además amplía la capacidad de procesamiento de nuevos pensamientos. Es decir, que puede redefinir la filosofía. Y claro, uno se pone a leerlo con su amiga, con su mamá. Que una cosa es esa aventura de ser un lector y otra cosa es conocer una ciencia, desarrollar el pensamiento articulado de esa ciencia. Que ya digo, que el problema de las ambiciones de las personas que nos acercan, que les gustaría estudiar psicoanálisis... Bueno, y a nosotras también. A nosotras también, pero nosotras ya hemos asumido ciertos... Hemos pactado algo. Exacto. Hemos asumido ciertos límites, pagamos por ello, trabajamos para ello y estamos sujetadas frente a la locura. Porque el problema está en que cuando uno hace lo que le da la gana o estudia como le da la gana o atiende pacientes sin tener los requisitos que esa ciencia te está diciendo que necesitas estudiar de forma continua, que no se puede estudiar solo, es dentro de un orden significante, que tienes que psicoanalizarte durante años con un psicoanalista, que luego tienes que pasar al psicoanálisis didáctico si deseas atender pacientes, si deseas dar clases a otros y que tienes que supervisar, que tiene que ser un hecho totalmente comunitario. Todo eso para que no te vuelvas loco. Todo eso para que estés haciendo psicoanálisis, para que seas un trabajador de esa función. Porque lo más fácil es no serlo. Porque el paciente, cuando uno le dice una cosa que no va, el paciente no lo escucha, se va. Pero el que se queda estropeado es el supuesto psicoanalista. El que se trastorna su salud mental es ese que no está capacitado para ejercer eso. Que hay muchos profesionales que acabaron en el psiquiátrico, hay que decirlo. Entonces no vamos a plantear eso, vamos a plantear su ambición es plenamente loable. Desear conocer el psicoanálisis es fantástico porque es una de las ciencias que ha producido el siglo XX, que solo ha producido tres. El marxismo, el psicoanálisis y la lingüística. Son las ciencias producidas por el capitalismo y son las que van a transformar el capitalismo. Fíjese, que no sabemos si nosotros veremos eso o las generaciones futuras. Que es loable su deseo, pero que no puede ser de cualquier manera. Que no puede ser a través de lo que... Bueno, este espacio es un entretenimiento, una animación para estimularlos, para que descuelguen el teléfono y pidan cita con el psicoanalista. Para que vayan a la escuela y se apunten, para que tomen un impulso para hacer algo. No para que confundan a que hay caminos más cortos para llegar. Porque entonces yo lo hubiera elegido. Hubiera dicho, si hay un camino más corto, pues más fácil. Pero es que esos no son caminos. Bueno, son... Claro, evidentemente si podemos pensar que los gobernantes, por ejemplo, se pusiesen a estudiar psicoanálisis. Imagínate. Difícil de imaginar. Pero que sería como una manera de pensar el humano totalmente diferente. Porque vemos que los gobernantes están pensando desde no se sabe qué. Bueno, hay grupos guerrilleros, y tenemos referencias, hace años en Argentina o en otros países, que tenían asesoramiento psicoanalítico. Claro, claro. Aquí hablamos de Mimi Lange. Recuerdo que Laura había preparado su fragmento de biografía, porque lógicamente son biografías muy complejas. Y había psicoanalizado guerrilleros y habían formado parte de movimientos revolucionarios políticos que planteaban otras maneras de organizar el estatus social y que llevaban el psicoanálisis y que pensaban en la educación y la salud de otra forma y que pensaban otras formas. Y bueno, da resultados diferentes cuando las personas que plantean esa organización, que plantean el ejercicio del poder, pues tienen en cuenta que están trabajando con humanos, que no son solo seres para abusar de ellos y utilizarlos, como piensan la mayoría de los gobernantes, a los que somos masa. Y la masa, ya saben, que se mueven como borregos. Yo, el tema político me interesa y también el tema de la formación, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo para continuar. Esperamos que a Ana le hayamos dado alguna orientación. Vamos a seguir conversando y estamos a su disposición en el correo electrónico. Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Claro, que se deje tocar por algún profesor, que se deje tocar por algún compañero, que se deje tocar por alguna indicación del maestro. Claro, no sea solo todo solita. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Nos encontramos la próxima aquí en La Sexualidad Femenina. Un abrazo a todos. Chao, chao. Besos. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. Gracias.